Imágenes de un momento dramático, desesperante, la huida de esta mujer de las llamas en el barrio de San Nicolás. Usted debe haber pasado lo mismo que a nosotros, ¿no? En el momento en el que viste el video, pegaste un grito. Esta imagen es insoportable para la vista, pero la mujer se salvó. Se descolgó literalmente, con azafar de las llamas. Tiene parte del cuerpo quemado y está internada en el Ramos Mejía, pero todos los detalles de lo que pasó los tiene nuestro compañero Marcos Barroca. Está Marcos en el lugar. Hola, Marcos. Hola, Sandra. Hola, Luis. Exactamente fueron momentos de desesperación que quedaron graficados en ese video que seguramente ustedes están viendo de esta mujer que se llama Gladys, que tiene 65 años, que es de alguna manera la que administraba las habitaciones de este hotel familiar donde todavía están trabajando aquí los bomberos, tratando de, obviamente, terminar, de darle tranquilidad, por lo menos a los edificios linderos, a la gente que vive alrededor, porque había hasta hace un ratito peligro de derrumbe, porque el fuego fue tremendo en ese segundo piso. La verdad, se prendió muy rápido, las llamas salían por la ventana, fue impresionante, y por eso la conmoción de esta mujer que al verse rodeada por el fuego decidió tratar de salvarse por sí sola, se colgó de ese cable que la aguantó hasta que pudo y lamentablemente, fíjense ustedes, por caerse unos metros nada más del segundo al primer piso, golpeó su cabeza, y además de tener entre el 60 y el 70% de su cuerpo quemado, también tiene politraumatismos realmente que la ponen en un estado muy, pero muy grave. Están internadas en el Hospital Ramos Mejía, la llevaron de aquí. Por suerte, el resto de la gente que vivía en este hotel familiar pudo salir, un poco ayudada por los bomberos, un poco también por ellos mismos, pero en definitiva fue una situación que parecía descontrolada en un momento, porque el fuego se apoderó de la habitación muy rápido y casi termina llegando a otras de las tantas habitaciones que tiene este lugar en donde la gente salió con lo que tenía puesto, tratando de salvar algunas cosas, pero les digo que fue desesperante, desesperante. Obviamente, el momento más terrible es verla a Gladys tratando de salvar. La fuerza en la mano la salvó, porque no estaba agarrada más que de un cable del que se colgó para escapar desesperadamente. Sí, sí, y vos fíjate que el cable la sostuvo muy poquito. Ella creía que la iba a aguantar hasta que llegaran los bomberos, pero no, lamentablemente cayó, pegó en el balcón del primer piso, y esto agravó todavía mucho más su estado, porque tiene conmoción cerebral sumado a la quemadura de entre un 60 o un 70% del cuerpo de la cintura para arriba, que es donde recibió obviamente el fuego. ¿Qué es lo que dicen los bomberos? A ver, fundamentalmente que, y por lo que también escucharon los vecinos, se hablan de entre una y dos explosiones, que pudo haber sido un artefacto eléctrico, un calentador, una especie de estufa, al parecer el fuego se da en una habitación que se usa como depósito donde había un gatito, un animal, y que Gladys justamente lo que hacía era prenderle una estufa para que no tuviera frío. Algo pasó con esa estufa, creemos que nace ahí el fuego, se da la explosión, y a partir de ahí el desastre que ustedes ven con las llamas y con Gladys tratando de escapar de esa manera del fuego. Justamente quienes llegaron rapidísimos fueron los del SAME. Rápidamente el doctor Crescenti desplegó todo el operativo y fueron los que terminaron llevando a Gladys al hospital Ramos Mejía en grave estado. Y con el doctor Crescenti hablamos hace un ratito y decía esto. A ver. Tenemos una persona que trató de salir de la carga de fuego en el segundo piso. En el segundo piso quemaron seis habitaciones aproximadamente. Se descolgó por los cables tratando de salvarse y cuando se descuelga cae del segundo al balcón del primero. Ahí sufre un traumatismo de cráneo. Cuando entra a la habitación después se rescata con bomberos. Cuando la saca a bomberos la trasladamos a la hospital Ramos Mejía, es una mujer de 65 años, con quemaduras de un 70% de su cuerpo. Y es un traumatismo grave de cráneo. Ya le han sacado tamografía en el hospital Ramos Mejía. Tiene una hemorragia importante a nivel cerebral, o sea que su pronóstico es muy delicado. Muy delicado. ¿En cuanto a personas se evacuaron solo? Se pudieron auto evacuar. Por eso la cantidad de ambulancias que destinamos, porque fuimos alertados a los pocos minutos por explosión e incendio. Así que bueno, el tema, ese tema seguramente, valga la redundancia, lo va a manejar la paricia de bomberos, porque nosotros fuimos alertados por explosión y fuego. ¿Y ahora están en estado de alerta también porque hay peligro de derrumbe? Hay peligro de derrumbe del techo, me dijo el jefe de bomberos. Por eso estamos complementando su labor. ¿La manzana sigue evacuada? Sí, sí, por lo menos la parte... Ya no hay humo, así que en pocos minutos más los linderos van a poder volver. No había gas en el lugar, Marcos, pero el cuartito estaba cerrado seguramente y al abrir la puerta a la mañana, eso generó una explosión por el acceso del oxígeno. ¿Por qué otra explicación no hay? No, 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 Luis. Y a ver, los que mejor lo saben son los que, a ver, vivían en este hotel y que ahora habrá que ver dónde van a terminar porque el lugar por el momento está inhabitable. Está claro por cómo se dio el incendio y demás. Lorenza, bueno, no sé si vos vivís o estabas en una de las habitaciones cerca donde empezó el fuego. ¿Cómo fue todo ese momento? Sí, justo en la habitación mía prácticamente, porque es una habitación grande dividida. Y yo le escuché a la señora que entró, abrió la puerta y ahí se armó la explosión. Cuando explotó cayó la pareja que divide mi pieza con la de ella, cayó todo encima mío. Y salgo, traté de salir por la puerta, pero se trabó. Entonces salí a la ventana, al balcón y le veo a Gladys trepándose por los cables y digo, Gladys, no te tires, no te tires. Voy a tratar de abrir yo. Salté por el balcón, quise abrir la puerta, pero no pude. Entonces volví a mi balcón para querer entrar de vuelta a mi pieza y no, ahí sí se trabó totalmente. Otra segunda explosión y ya no pude sacar nada, nada. Todo lo que tengo puesto me dieron. ¿Y lo que te quedó? No, me dieron acá en la calle porque salí prácticamente desnuda, como hijo. Me dieron acá. Lo mío no quedó nada. Lo único que quedó esto, me dijo el bombero. No quedó nada. Esto me trajo. No sé para qué sirve, porque no sirve de nada. ¿De tu habitación quedó? Toda mi vida estaba en esa habitación, toda mi vida. 15 años viviendo en esa habitación. Nada quedó, nada. Eso es lo que me dijo. Y ahora yo no sé qué voy a hacer de mi vida, porque acá nadie te da solución de nada. Ahora ustedes están acá. ¿Ustedes se van? ¿Qué pasa? No sé. Yo a dónde voy a ir, me van a mandar a un albergue. ¿Qué voy a ir a hacer en un albergue? No. Yo vivo al día acá. Soy empleada doméstica. Vivo al día. Todo lo que tenía se fue todo ahí. Toda mi vida, toda mi ilusión se fue ahí. Rosa, ¿sentiste olor a gas en la previa de la explosión? ¿Había un olor a algo que te llamaba la atención? Te digo la verdad. Yo estaba en la cama, lo único que tenía en la mano era mi celular. No sentí nada. Escuché que abrió la puerta ella. Cuando abrió la puerta, se explotó. Hubo la primera explosión, después la segunda explosión. Ya, inentrable porque la llamarada agarraron todo. ¿Y el fuego la agarró a ella de inmediato? No, porque ella se tiró por el cable. Se bajó al primer piso, al balcón. No sé cómo se quemó la señora, la verdad. Si te digo, te miento. Pero según dice que se quemó. Yo no la visto porque a mí me agarró un ataque de nervio. Me fui y me senté allá. ¿Qué desesperación? Porque aparte tengo el sonido acá en mi cabeza que no se me va ahí más. No se me va ahí más. No sé cuándo se me va ahí. Cada que me preguntan algo, se me viene esa imagen. Los vidrios rotos que no... ¿Y el fuego? Claro, se vino en la pared encima mío. Porque la piecita es una piecita así que... Con los mueblecitos que tengo que es mío, no se puede ni caminar. Imagínese usted. ¿Qué hago yo ahora? Usted explíqueme. ¿Y cómo salieron? Porque a ver, Gladys se tiró casi por la ventana. ¿Y cómo salieron ustedes? Bueno, yo me pasé al balcón. Por el balcón, salte al balcón de la otra pieza, el chico estaba ahí y salí. Me bajé, me bajé al primer piso y salí a la calle. Cuando salí a la calle ya era todo esto, un mundo de gente. ¿Cómo explicarte que en un segundo se te va tu vida ahí? Pero menos mal salí. Estoy viva, pero ¿yo qué hago ahora de mi vida? Explíqueme usted, no sé. ¿No hubo posibilidad de reaccionar, de apagarlo con nada? No, están, tienen las cosas para apagar, pero ¿cómo va a apagar? Mi puerta con la de ella se trabó por haber el derrumbe, como que se contrajo las cosas. Se quedó todo cerrado ahí. Yo salté por la ventana, como ella se bajó al primer piso, yo lo mismo hice, salté de balcón a balcón y de ahí me bajé para afuera. Y de ahí saliste por el primer piso. Exactamente, pero una cosa no se puede explicar y es inexplicable porque no sé qué tenía ahí para que explote ella. Porque esa explosión que hubo... ¿No decían que ella tenía un gatito, puede ser ahí? Claro, ella tenía muebles y un gatito, pero la explosión que hubo no es de una estufa, porque ella me dijo, se explotó la estufa. La estufa eléctrica no explota como explotó. Una cosa así no va a explotar. Y el fuego que salió... Ella abrió la puerta, abrió la puerta y... Y ahí explotó todo, porque explotó. Yo escuché que puso la llave, abrió, ella entró, porque las piezas se escuchan todo, porque aparte viste la pared que tienen. Cuando abrió la puerta, explotó. No sé, una estufa no puede explotar como explotó. Da, pienso yo, no sé qué sé yo, estaré equivocada, pero ahora yo qué hago de mi vida. ¿Cómo recupero todo lo que yo tenía ahí? No solo ropa, ¿no? No, la ropa también. Documentos, fotos, tenías todo. Documentación, mi vida estaba completa ahí. ¿Ahora qué? Me decías 15 años en el mismo lugar. Ahí, en esa pieza. Porque trabajo acá. Con esfuerzo. En mi país, amo mi país, pero viste lo que es la burocracia del país. Acá ustedes se van ahora, no sucedió nada. Eso va a pasar. Porque acá no sé qué va a pasar. A mí no me dieron ni una respuesta de nada. No te dejan entrar. Pero no, no, es imposible. ¿Hay peligro de derrumbe? ¿Te dijeron que se puede llegar a caer la pared? Eso me dijo el bombero, que me trajo ese cosito, que no sirve para nada. Pero bueno, yo qué puedo hacer, nada. Qué angustia, qué difícil. Es una desesperación que vos decís, ¿qué hago? Porque yo entré, salí, entré de vuelta, quise entrar a mi pieza. Acá mi anteojo, en que sea, porque uso anteojo, no tengo ni anteojo. Mi celu se quedó sin carga, el chico me regaló ahí esto, como me trajeron ropa ahí. Pero a mí no me sirve eso. Lorenza, gracias. Gracias por el testimonio. Mirá, acá hay otra señora que también vivía en el edificio. Señora, bueno, ¿cómo vivió todo? Fue realmente difícil. Una angustia tremenda. Bueno, la verdad es que yo me estaba bañando y en eso se apagó la luz del baño. Y yo estaba envuelta en la toalla, porque había terminado lavando ahí mi ropa interior. Y en eso es que dijeron, bueno, veo humo, humo. Y yo entré a la habitación, saqué el abrigo y el celular y bajé. Eso es todo lo que le puedo decir. La verdad, yo le agradezco... ¿La explosión la escuchaste? Yo estaba bañándome, no sé si yo no escuché. La segunda sí, pero la primera no, yo no vi. Lo que sí quiero decir que agradezco a los vecinos, porque gracias a ellos me puse ropa, porque yo salí con lo puesto y el abrigo, pero no tenía ropa ni nada. Y gracias. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Hay gente que perdió muchas cosas. Yo llegué hace poco ahí, cuatro días. Pero hay gente que perdió todo, como la señora ahí que entrevistó. ¿La habitación se llegó a quemar? No, parece que no, porque está más allá. Pero no sé, la verdad que no sé. Qué locura, ¿no? La desesperación por salir. ¿Cómo saliste vos de ahí? Mire, la verdad, le voy a ser sincera, yo soy bien serena, pero sí pensé en una explosión y claro, salí rápido con un chico ahí y me dije, oye, hagamos algo. Me dijo, no, me dijo, saquemos algo. No, me dijo, salgamos. Y yo salí. Pero la verdad, hice bastante serena, pero sí. Y ahora lo estoy como pensando más, porque lo más preocupante ya pasó, ahora el tema estamos en la calle. Porque en un momento yo dije, apaga el incendio de los bomberos, vamos a volver allá y listo, está todo bien, una pieza se quemó y habrá humo y que limpiar. Pero no, ahora estamos en la calle y estamos viendo qué vamos a hacer. Yo pagué el hotel hace cuatro días, o sea, no tengo plata ahora para pagar de nuevo al tiro y la verdad no sé. ¿Te ibas a quedar mucho tiempo con el hotel? Claro, sí, yo me volví a Argentina, yo soy chilena y volví a Argentina y tengo un trabajo. De hecho, a mi jefe le dije, segundo día, hoy. Y gracias a eso me estaba despierta, porque si no voy a estar durmiendo y quién sabe y me ahogo con el humo. Y bueno, no sé qué más. ¿Tiene el lugar donde ir hoy a la noche, por ejemplo? Bueno, en eso estoy hablando ahí con una amiga que medio se me enojó, porque claro, no entiende la tensión del momento, porque uno está nervioso y no sabe. Y me peleé con mi amiga y creo que eso me duele, porque uno está tenso. Pero, perdona, es que claro que la gente no entiende, te ve bien y cree que está todo bien, pero llega un momento que uno se pone tensa y se pelea con una amiga y se da cuenta que en el fondo no hay nadie, o sea, o muy poca gente que te cuenta. Y bueno, eso, no sé qué más le puedo decir, la verdad. No, aparte está fuera de casa. Gracias a Dios, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno está en el momento, como una amiga que me dijo recién, pues tenías que haber sacado la plata. Y yo le digo, pues te voy a estar pensando en la plata si estoy pensando que estoy, agarro el abrigo en el celular y bajo corriendo. Entonces, eso es lo que la gente no se da cuenta. Y después ya viene que empiezas a serenarte, estás tranquilo porque dices, bueno, estoy bien, estoy viva, estoy bien, estás sano y salvo. Como una señora que se quemó y uno está bien. Sí, pero después empiezas a ver el problema y después ustedes se van a ir, todo el mundo se va a ir y la gente que quemó en la calle. Ese es el problema que yo creo que ustedes vieran ahora a tratar de ver. El incendio ya pasó, ahora es como volvemos o volvemos ahí o dónde vamos, ¿me entiendes? Yo personalmente no me voy a ir a un albergue donde dicen que van todos los indigentes. Yo no me voy a ir ahí, yo soy turista, yo vengo llegando. Yo la verdad, eso, eso. Y bueno. La tranquilidad que estás viva. Otra cosa. Que tampoco que no te pasó nada. Claro, no, por eso le digo. Más eso de las lágrimas, de haberte peleado. Esto es el momento, es que ahí te das cuenta que estás vulnerable, que todos somos vulnerables y en cualquier momento te quedas en la calle. Y esto le puede pasar a cualquiera, así que hay que cuidarse, cuidar el tema de la estufa porque esto pasó porque dejaba una estufa o algo prendido, no pasó porque sí. No había problemas eléctricos ni nada ahí. Generalmente es la gente humana y bueno, ya que están todos viendo ahí que me da una vergüenza, pero cuídense porque eso pasa en cualquier momento y hay que estar en el momento. Exacto, porque en el momento te pueden decir, no sacaste la joya, no sacaste la plata, ¿no? Sí, pero en el momento uno pensó, si hubiese estado desnuda, yo salgo en pelota, como se dice vulgarmente. Salgo desnuda, ¿qué iba a hacer? A Gladys la correda, ¿habías tenido contacto con ella, con Gladys? Claro, sí, la encargada, la encargada. Claro, poco, pero la encargada. La señora está normal, tranquila, era la que cuidaba las habitaciones, ¿no? Claro, la que, sí, claro, la que administra. Yo repoco la vi, el día que me cobró, qué sé yo, y nada más, y un poco la vi, pero hay gente que perdió todo y está año. Y hay gente que está años aquí que también es terrible porque se quedan sin casa y en un lugar donde ya uno se habitúa a vivir, a sus vecinos, lo que sea, al momento. ¿Y dónde te vas ahora? Así que, ¿qué más le puedo decir? Gracias por el testimonio. Gracias. Muy amable. Bueno, a ver, Luis, Andrés, esto es un poco reconstruir también lo que pasaba a puertas para adentro, con las historias de vida que son un montón, ¿no? Que obviamente para todos es difícil porque obviamente se quedan sin el lugar donde estar, que es lo más preocupante, ver qué van a hacer, perdieron sus cosas. Hay un montón de situaciones que se empiezan a generar a partir de ahora. Viste esta última mujer, decía, yo perdí todo, pero les digo a los demás, ya que me están escuchando, cuídense porque después vienen las consecuencias. Hay que ayudar urgente a esta mujer y a Lorenza, que no lo vimos porque la imagen no lo tomó nunca, la cámara nunca lo tomó, pero ella tuvo una huida desesperada, tan dramática como la de la otra mujer que hoy está internada. Sí, no me explico cómo saltó, yo estaba mirando la imagen, ella dijo que fue de balcón a balcón. De un balcón a otro. Mirá, mirá la distancia que hay, Marcos, cómo hizo esa mujer. Sí, sí, sí. Te digo que encima son edificios viejos, los de Montserrat, que son edificios... Son más altos los balcón, las diferencias. Son estructuras distintas, ¿viste lo que es? Bueno, hay que ayudar urgente a esta gente. Sí, 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 a ver, se arriesgó y bueno, se salvó, dentro de todo se salvó, que me parece que es lo más importante, más allá de todo el dolor que significa de haber perdido todo, pero tuvo esa reacción para salvar su vida, pero ahora viene el resto, que también es doloroso. Gracias, Marcos.